Yo trabajo y pienso en vos Vuelvo a casa y pienso en vos Yo te engaño y sin embargo pienso en vos Voy con otra y pienso en vos ¿Cómo estás? y pienso en vos Me sonrío, tengo culpa y pienso en vos No sé con quién ahora estás No sé qué es lo que harás Y estoy seguro lo que estás pensando Pero es muy grande la ciudad Para nosotros dos Que estamos caminando y esperando Buscándome Le digo es tarde y pienso en vos Te acompaño y pienso en vos Hoy no estuve divertido y pienso en vos Estoy solo y pienso en vos Me confundo y pienso en vos Yo no duermo y pienso en vos La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Suscríbete al canal! 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 Te tengo guardado en un cajón la risa, en otro ternura y en otro caricias. Y uno está vacío para que después lo llene la dicha de verte nacer. Asómate al mundo y empieza a crecer, porque ya no hay mucho tiempo que perder. Despierta, despierte mi niño, despierte mi sol, despierte pedazo de mi corazón. Despierte pedazo de mi corazón. Unos nacen, otros mueren. Siempre hay miedo, soledad. Hombres con dos amantes, pibes que piden pan. Alguien nació importante, otro murió vulgar. Hay cansancios explotados. Hay patroles, hay gusanos. Hay patroles, hay gusanos. Alguien nació importante, otro murió vulgar. Hay ladrones y asesinos. Gente honrada y hay vecinos. Nadie conoce a nadie, porque nadie es la ciudad. Alguien nació importante, otro murió vulgar. Alguien nació importante, otro murió vulgar. Las llaman... Las llaman... Las llaman. Las llaman. Alguien ha sido importante Otro muro duda Alguien ha sido importante Alguien ha sido importante Te recuerdo Amanda La calle mojada Corriendo a la fábrica La sonrisa ancha La lluvia en el pelo No importaba nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él Son cinco minutos La vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena De vuelta al trabajo Y tú, caminando Lo iluminas tú Los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda La calle mojada No importaba nada Y vas a encontrarte Con él, con él, con él Con él, con él, con él Que marchó a la guerra Que nunca hizo daño Que marchó a la guerra Y en cinco minutos Quedó destrozado Quedó destrozado Quedó destrozado La calle mojada La calle mojada No importaba nada Y vas a encontrarte Con él, con él Con él, con él Libertad era un asunto Mal manejado por tres Libertad era almirante General o brigadier Para el pueblo Para el pueblo lo que del pueblo Porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo liberación Comer bien era muy raro Comer poco era normal Comer era subversivo Para el pueblo lo que del pueblo Para el pueblo lo que del pueblo El pueblo tiene paciencia, dijo un señor general Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación Estudiar era pecado, clandestino era saber Porque cuando el pueblo sabe, no lo engaña un brigadier Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación Prohibiremos la esperanza y prohibido está nacer No será mucho, almirante Faltaba más, coronel Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación Y al país lo remataron Y lo remataron mal Lo partieron en pedazos Y ahora hay que volverlo a armar Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender Esta patria que ganamos, liberada debe ser Para el pueblo lo quede el pueblo, porque el pueblo se lo ganó Para el pueblo lo quede el pueblo, para el pueblo liberación Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, liberación Liberación, 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 liberación, liberación para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Liberación, liberación. Uno, te quiero y son dos, somos, tres y por qué, cuatro, venite hasta mí, cinco, nosotros, seis, vos, siete, los dos, ocho, amor, amor, nueve, qué me decís, diez. La mano blanca, la sonrisa sucia y un tirador colgando de la lluvia barrió la carrera. Y siempre andaba con los pies descalzos. Inaugurando baldíos y plazas. Y siempre andaba con los pies descalzos. Hijo de la pepa pibe Ramón. Ramón del barrio, del hambre obrero, del mate amargo. Calecita de domingo, Ramoncito pistolero. Vive flaco pero panzón Ramón, Ramoncito prisionero. Vive flaco pero panzón Ramón, Ramoncito pistolero. Y la inocencia la perdió en los charcos. Y veinte letras. Y veinte letras. Que se aprendió. Que se aprendió. Y así se fue. Tú te ando con la bronca. Y le quedó la novia y la nostalgia. Murmullo obrero se oyó en la mañana. De pobre se recibió Ramón. Ramón del barrio, del hambre obrero, del mate amargo. Calecita de domingo, Ramoncito pistolero. Vive flaco pero panzón Ramón, Ramoncito pistolero. Vive flaco pero panzón Ramón. Ramón, Ramoncito prisionero. Ramón, Ramoncito prisionero. Ramón, Ramoncito. Ramón, Ramoncito. Ramón, Ramón, Ramón. 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 Hoy tengo nublada la sonrisa, país de cielo, país de tiza. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta, basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. América es volcán y sufrimiento, hombre y ciudad, locura y viento. La tierra va sudando, campesinos, la historia elige nuevos caminos. Es que hay un juramento y hay silencio, y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, 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 basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que no dejaron nacer y vivir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que encarcelaron, los que torturaron, los que te mataron. Que se vayan ellos, que se vayan ellos, los que te prohibieron gritar libertad. Que se vayan ellos, que se vayan ellos.